El martes, en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, el estado central de Madhya Pradesh en India, más conocido como el Corazón de India, busca impulsar el turismo con base en las cifras de tigres que alberga en su territorio. El estado sigue siendo el hogar de la mayor cantidad de tigres, leopardos y buitres del país, y continúa realizando esfuerzos para garantizar la protección de la vida silvestre y ecosistemas. India alberga a casi el 75% de la población mundial de tigres y se ha comprometido a duplicar el número de ejemplares en los próximos dos años. Madhya Pradesh cuenta con 11 parques nacionales y 24 santuarios de vida silvestre, además de seis reservas de tigres. En todo el país hay un total de 50 reservas de tigres que se rigen por el Proyecto Tigre, un programa administrado por la Autoridad Nacional de Conservación del Tigre. Entre las reservas se encuentra el pari de tigres blancos que sigue siendo una atracción clave para los turistas. Los tigres blancos son una mutación genética del tigre amarillo, no es una subespecie diferente sino que forma parte de la familia de los tigres de Bengala. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua.